Hola que tal de nuevo amigos Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y aquí estamos de nuevo esta vez con la Revive del UMI Plus un terminal gama media, gama alta Android de lo más alto que podemos encontrar ahora mismo en UMI y que bueno, hoy os voy a presentar la Revive y también voy a anunciar que estéis atentos al canal ya que próximamente este terminal que tengo en la mano, este UMI Plus va a poder ser de uno de vosotros, así que sin más dilación vamos a ver esta completa Video Revive del UMI Plus Bien pues como siempre vamos a empezar esta completa Video Revive del UMI Plus haciendo su Unboxing que como veis viene en una original cajita negra de plástico que asegura su transportabilidad bien como veis su tapa delantera es transparente y ya vemos en primera estancia el UMI Plus un terminal que como podemos ver guarda la apariencia de sus dos antecedores el UMI Max y el UMI Super lo dejamos a un lado y seguimos con el unboxing donde ya podemos ver que contamos con un libreto de color negro donde viene la garantía y bueno el folleto de instrucciones contamos con un cargador totalmente compatible con la toma europea, la toma redonda y bueno ya vemos aquí que cuenta con un pincho para acceder al slot lo que nos da a suponer que es un terminal que no se puede desmontar su batería y como veis cuenta con un cable USB tipo C bien, una vez realizado el unboxing del UMI Plus vamos a empezar como siempre dándole un vistazo general a su aspecto puramente exterior como veis este UMI Plus respeta el diseño tomado por UMI en su gama ya UMI Max o UMI Super en el cual como vemos tenemos una parte trasera de metal aunque con estas dos partes bien diferenciadas que son de plástico respetando el diseño y esto no es más que otra cosa para que no tenga problemas de conectividad tanto de red móvil como de wifi, bluetooth, etc, etc como veis el diseño es el mismo que el UMI Max o el UMI Super en el cual vemos aquí el logo de UMI la marca, o sea el modelo UMI Plus la certificación europea el doble flash LED de la cámara trasera y su cámara trasera esta vez fabricada por Samsung de 13 megapíxeles aquí tenemos un micrófono de cancelación de ruido ambiental bien, si lo miramos por su parte frontal podemos ver que es un terminal que cuenta con un botón físico home este botón a su vez de ser el botón home cuenta con el lector de huellas dactilares que la verdad da una muy buena sensación y funciona muy rápido y veloz como veis tenemos un terminal considerado grande un terminal de 5,5 pulgadas de pantalla una pantalla con tecnología 2,5D que significa que todos sus bordes están curvados para una mayor sensación en el touch y al hacer sobre todo su IP, etc. aquí tenemos la cámara delantera esta vez también fabricada por Samsung de 5 megapíxeles, el altavoz como os he dicho el botón home y aquí dos botones que no se iluminan ni nada que sería el botón menú y el botón atrás para entrar en la multitarea tendríamos que mantener presionados el botón home bien, que decir del terminal bueno, en cuanto a medidas tenemos un terminal considerado grande ya os digo 5,5 pulgadas de pantalla con resolución Full HD el cual cuenta con 155 milímetros de altura por una anchura de 75 milímetros y 8,8 milímetros de grosor en cuanto a peso está en 185 gramos que la verdad está muy bien si contamos que cuenta con una gran batería de 4000 miliamperios que sin duda es una de las mejores cosas que nos ofrece este UMI Plus bien, en cuanto a su diseño como podéis ver es un diseño muy ergonómico la verdad es que sienta muy bien a la mano y bueno, en la parte derecha podemos ver que tenemos dos botones el botón home o sea, el botón home el botón power que a la vez es de bloqueo del bloqueo del terminal volumen más, volumen menos botones que tienen un buen recorrido no tiemblan, no se mueven como en otros modelos y bueno, la verdad es que dan una sensación muy buena en la parte de abajo contamos con el nuevo la nueva conexión USB tipo C y dos altavoces bueno, en realidad es un altavoz aunque para que el diseño sea mejor han puesto la misma hendidura pero el sonido solo sale por un altavoz ya que no tiene sonido estéreo tiene sonido mono bien, si vamos a la parte izquierda del terminal podemos ver que tenemos la bandeja donde vamos a poder introducir dos sims micro sims o una micro sim más tarjeta de memoria para ampliar la memoria del terminal hasta 256 GB de capacidad si habéis oído bien 256 GB de capacidad de la tarjeta micro SD como os digo cuenta con la banda 800 y aquí también tenemos un botón dedicado el cual si mantenemos presionado vamos a acceder directamente al modo silencio y si presionamos una vez vamos a poder elegir qué aplicación abrimos por defecto viene configurada para la cámara y en la parte de arriba tenemos el jack para la conexión de auriculares el jack de 3,5 milímetros la verdad es que como os digo en cuanto a apariencia en cuanto a cómo se siente en la mano es un terminal muy bueno muy bien trabajado muy bien acabado y que la verdad da una sensación muy premium a la mano bien, si pasamos ya a desbloquear la pantalla simplemente lo vamos a hacer con el lector de huella dactilar que como veis va muy rápido vamos a ver que contamos con una interfaz propia pero que la verdad es respetando Android puro el launcher que viene por defecto el launcher 3 es el que suele venir en todos los terminales chinos a mi no me acaba de convencer demasiado porque no tiene muchas opciones de configuración pero bueno esto es tan fácil como descargar el launcher que queramos y desde aquí la opción de inicio como veis yo tengo 4 launchers vamos a poder seleccionar el que nos dé la gana voy a poner google no launcher que ya lo tengo bien preparado y como veis ya la apariencia del terminal es otra como veis es muy fluido lógicamente con sus 4 GB de memoria RAM no vamos a tener problema para rodar aplicaciones juegos de una manera totalmente fluida incluso en su multitarea si nos vamos a los ajustes vamos a ver como tenemos en información del teléfono vemos como tenemos la versión de Android 6.0 y el teléfono es el UMI Plus desde aquí tenemos la opción para actualizaciones automáticas y UMI ha asegurado que este UMI Plus va a ser uno de los pocos terminales de UMI que reciba Android 7.0 noWat así que en este sentido muy bien por parte de UMI nos vamos aquí a la versión de Android podemos ver como tenemos Android 6.0 más malo que la verdad funciona muy bien en este terminal y bueno aquí podéis ver el juego imposible de Android que la verdad es una pasada no sé por qué coño meten un juego así si no se puede jugar pero bueno dejando de lado esto podemos ver que si nos volvemos a ir a las actualizaciones del sistema vemos que el parche de seguridad de Google lo tenemos actualizado a 1 de junio de 2016 esto va un poquito atrasado porque ya tenemos el parche de seguridad de septiembre pero bueno lógicamente UMI mandará nuevas otras para actualizar este terminal que la última vez se actualizó el 22 de septiembre la verdad que muy bien yo lo llevo utilizando aproximadamente 10 días y la verdad que el terminal va muy bien muy fluido y bueno es capaz de lógicamente menear cualquier aplicación como veis aquí tengo Metap for Facebook que la verdad va muy fluido va muy bien y bueno para irme a la multidaria me tendría que ir aquí y podría cambiar por ejemplo ahora mismo a Twitter sin mayores problemas o incluso estar rodando juegos en segundo plano bien una de las cosas que tenemos que destacar es que mucha gente piensa que el led de notificaciones va a venir como en el UMI Max por ejemplo en la parte aquí del botón Home y eso no es así esta vez el led de notificaciones lo tenemos aquí arriba e igualmente desde los ajustes lo vamos a poder configurar a nuestro gusto desde la opción led de notificaciones Arlequin después tenemos algunas opciones interesantes que me gustaría destacar como por ejemplo la barra de navegación esta opción nos permite que este UMI aparte de tener estos botones como veis aquí que no se iluminan ni nada fuera de la pantalla si somos más usuarios que nos gustan los botones dentro de la pantalla pues simplemente vamos a seleccionar aquí los botones vamos a habilitar este botoncito de aquí y vamos a poder seleccionar la manera que queremos tener los botones que como veis ya los tenemos aquí en pantalla y pues ahora sí simplemente clicando aquí en el botón Home vamos a poder entrar a Google No One Tab o simplemente clicando aquí vamos a tener la multitarea ya tal y como viene en Android 6.0 para no tener que mantener presionado el botón bueno esto si os gustan los botones en pantalla a mí me acaban de gustar más fuera ya que no perdemos este espacio de la pantalla tendríamos los 5,5 pulgadas libre bueno como veis es una opción muy interesante una opción que bueno tendría que contarles ya que la verdad es que a mí me gusta bastante que esto se añada en opciones de configuración del terminal ya que hay muchos usuarios pues que les gusta esta barra de navegación bien siempre olvidaba comentarles de que este terminal lógicamente rueda tan fluido y es el gama más alta que ahora mismo tiene el catálogo de UMI ya que cuenta con el procesador Helio P10 un octa core a 1,8 gigahercios que está capacitado para mover cualquier juego Android por pesado que este sea vamos a ver por ejemplo The Artiger y bueno estos juegos que tengo aquí para que veáis que bien ruedan en este terminal que una de sus virtudes aparte de tener su gran parte de 5,5 pulgadas Full HD que es de lo mejorcito que he visto yo en un terminal Android pues también en esta vez ha mejorado muchísimo volumen si no bien su calidad de sonido si la potencia que en su UMI Max y UMI Super era muy deficiente aquí sin duda no nos vamos a perder ninguna llamada no nos vamos a perder ninguna notificación y vamos a poder ver contenido multimedia incluso en ambientes ruidosos sin necesidad de usar auriculares vamos a darle a jugar y bueno como veis ya veis que el sonido es bastante potente vamos a empezar lo tengo ya al máximo vamos a empezar el juego y bueno vais a ver como nos necesitamos de más para poder rodar a juegos incluso exigentes como este de Artiger 2 que funciona muy bien o incluso Traffic Raider que lo vamos a probar un juego de de trial que también vamos a probar y bueno vais a ver como es fenomenal en cuanto a la conectividad pues cuenta con wifi cuenta con bluetooth 4.1 gps y a gps y bueno la verdad es que este terminal por apenas los 200 euros la verdad es que es muy pero que es muy recomendable voy a quedarme un poquito para que escuchéis aparte de como se desenvuelve el juego que escuchéis el sonido ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo para que tengamos una muy buena experiencia en los juegos y aplicaciones Android Un terminal que es compatible con Pokémon GO, ya que mucha gente me lo pregunta, ya que sí que tiene giroscopio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos ningún problema para continuar con la partida que teníamos comenzada Incluso habiendo jugado a otro juego teniendo muchas aplicaciones abiertas en segundo plano Y bueno, cosa que no podía ser de otra manera debido a su gran memoria RAM de 4 GB Que nos permite la ejecución en segundo plano de multitud de aplicaciones sin necesidad de que la memoria las llegue a matar o a cerrar por completo Para esto es necesario un buen terminal con una muy buena memoria RAM Como veis, el juego sigue por donde íbamos sin ningún problema Y bueno, podemos tener este juego y dejarlo en segundo plano Que no va a necesitar el sistema operativo matar ninguna aplicación Vamos allá Y bueno, yo creo que ya os habéis dado cuenta Vamos a ir para acabar a abrir la aplicación como siempre suelo abrir Bueno, no, vamos a abrir la aplicación de música Donde voy a enseñar que el reproductor de música es un reproductor muy sencillo Pero que bueno, la verdad, tiene muchas opciones de configuración Voy a irme aquí a la lista 1 que tengo canciones de la lista de YouTube Que son canciones libres de copyright para que veáis el sonido del terminal Sin duda un sonido que suena bastante fuerte Lo han mejorado mucho en cuanto al UMI Max o UMI Super Que era su gran defecto, ya os lo comenté en la review que hice del UMI Max Y en este han mejorado mucho la potencia Sin duda no es un sonido de alta fidelidad ni de mucha calidad Pero sí lo que hace es que no necesitemos en ambientes ruidosos De que no nos perdamos ninguna notificación o llamada Cosa que en el UMI Max o UMI Super la verdad es que era muy costoso de escuchar Incluso como veis podemos consumir contenido multimedia Ya sea ver vídeos o escuchar música sin necesidad de los auriculares Vamos a irnos para acabar al canal de YouTube Y vamos a abrir un vídeo para que veáis la calidad de la imagen Y bueno, el sonido igualmente cargando un vídeo de aquí de nuestro canal de YouTube Para que Google no me bane el vídeo Vamos a irnos aquí por ejemplo Tienen unos ángulos de visión bastante buenos Y bueno, incluso aunque pongamos la mano aquí para jugar a juego Como veis, no pierde excesiva potencia de sonido Y en cuanto a la imagen, espectacular la pantalla que nos brinda Una pantalla fabricada por Sharp de 5,5 pulgadas Ideal para esto, para consumir contenido multimedia Vamos a ir ya acabando esta vídeo revief Extensa vídeo revief del UMI Plus Terminal que vamos a sortear aquí dentro de unos días en Android 6 Así que estar atentos al canal Y bueno, vamos a acabar echando un vistazo a la interfaz de la cámara Una interfaz de la cámara que la verdad está muy bien Toma las capturas muy rápidas E incluso tiene un efecto de desenfoque cuando hacemos una captura macro Que va muy, pero que muy bien Vamos a abrir aquí algunas fotos para que veáis Fotos que he tomado Y de lo que os estoy hablando del efecto desenfoque Como veis aquí, he enfocado en esta parte de la pantalla Y me ha desenfocado automáticamente y de una manera muy rápida El objeto, o sea, la parte de atrás de la captura Como veis, la captura es muy buena Incluso ampliando no vamos a ver ruido Y bueno, la verdad es que tomo unas fotos muy, pero que muy buenas Una mejora muy buena con respecto a UMI Super o UMI Max Por un poquito más de precio Que la verdad se nota mucho la cámara Panasonic de los otros dos modelos UMI Max, UMI Super A la cámara Samsung de este UMI Plus Como veis aquí tenemos un vídeo, por ejemplo, tomado con la cámara delantera Aquí como lo veis, suena muy bien Graba bastante bien Pero sin duda es un punto fuerte Lo tenemos en la cámara trasera Como veis, la grabación está muy bien hecha No tiembla demasiado el terminal Incluso veis que si hago zoom Pues enfoca perfectamente No pierde el enfoque en ningún momento Y una calidad de sonido muy buena Vamos a ir a mirar alguna fotito más Como veis, aquí tengo una foto Hecha en la distancia Donde como veis, se ha enfocado aquí esta rama del árbol Y la enfoca perfectamente Y lo demás lo difumina un poco Y aquí la he hecho con zoom Veis que ya la cámara Cuando usamos el zoom Lógicamente pierde bastante Ya que es un zoom digital Y bueno, aquí veis otras fotos Con diferentes enfoques Aquí con la cámara delantera de 5 megapíxeles Que la verdad está bastante bien No es que la cámara delantera sea para tirar cohetes Pero bueno, en condiciones de buena luz Va muy bien para realizar selfies Y bueno, aquí ya veis Una foto tomada con zoom Esta sería la foto sin zoom Que como veis ampliamos Y la verdad es que queda muy bien Lo mismo de antes Y aquí La misma foto Pero con zoom Que la verdad queda bastante bien Probar a hacerlo con otro terminal Y veréis como Al tomar una foto con zoom Esta se ve muy borrosa Y aquí Sin duda Ubi lo ha hecho muy bien Con su cámara Que la verdad queda muy bien Aquí vemos como tenemos La luz de fondo Y bueno Las fotos están bastante bien Este es el efecto macro Que os he dicho antes No se ha conseguido Con ninguna aplicación externa Ni con ningún filtro Simplemente con la cámara Propia que lleva instalada Y enfocando aquí a las hojas Difumina el resto Como si fuera una foto Prácticamente profesional Veis que el enfoque De las hojas Es muy bueno Y la parte de atrás La ha difuminado Como si fuera una foto profesional La verdad es que la cámara Está muy Pero que muy bien Y bueno Esto es lo que os digo Aquí el enfoque Lo he hecho aquí En este capullo Y por detrás veis Como queda todo difuminado Con un efecto Que podría hacer Una cámara profesional Y bueno La verdad es que está muy bien Si nos vamos hacia atrás He dejado aquí los botones En la pantalla Vemos como la interfaz Es una interfaz muy sencilla Desde aquí accedemos al flash Al modo HDR Al álbum Y aquí a cambiar Entre cámara delantera y trasera Y si entramos aquí Entramos en las opciones Del modo que estemos utilizando Por ejemplo Ahora estamos con Modo cámara Aquí podríamos ir Al modo Profoto Que significa Foto Pro Donde podríamos configurar Aquí todos los parámetros La ISO El balance de blancos Todo Absolutamente todo Desde aquí Lo vamos a poder utilizar Con esta interfaz De cámara Profesional Donde Si sois amantes De la fotografía Y tendréis de fotografía Este modo os va a encantar Ya que vais a poder manipular Todos los aspectos De la cámara Después tenemos aquí El modo panorama Simplemente clicamos aquí Hacia el lado Y entraríamos en el modo panorama Y He salido de la cámara Y si nos vamos Hacia los lados A ver si me deja ahí Si le doy bien Ahora se ha quedado pillada La aplicación de cámara Esto es lo que comenta Mucha gente Que cuando queremos Entrar al modo panorama La cámara se queda pillada Esto es una cosa Que nos ha comentado UMI Que próximamente Lo van a implementar En una nueva actualización Para solucionar ese problema Simplemente salimos Y ya podemos volver A entrar en el vídeo Por ejemplo Opción vídeo Opción foto Profoto O modo panorama Vamos a entrar al modo panorama Ahora si que nos ha dejado entrar Como veis es un simple bug Vamos a darle aquí Y ya debería enfocar Quito el dedo Y como veis Que enfoca bastante rápido Si ahora pongo por ejemplo El Android aquí Y Espero que no perdáis el plano Lo de aquí Me enfoca al Android O me enfoca A la caja de UMI Este es el autoenfoque Que la verdad Lo tenemos táctil Y va Pero que muy muy bien Si entramos por ejemplo Aquí en las opciones De vídeo Vamos a ver si ahora No se queda pillado Vamos a las opciones De vídeo Y bueno Pasa como antes Al entrar en modo panorama Pues tendríamos que entrar En la multitarea Cerrar la cámara Y volver a entrarla Ya os digo Que esto es un fallo Confirmado por UMI Y que bueno Reciente Se está preparando Una actualización Vía otra Para que lo corrija Vamos a ir a la opción vídeo Y bueno Una vez estando en la opción vídeo Simplemente clicamos aquí Y veis como cambia los ajustes Ya que estaríamos En los ajustes Del modo vídeo Que como veis aquí Nos ofrece una resolución máxima De 720 píxeles En calidad alta O HD En calidad buena Ya os digo Que en cuanto El aspecto de la cámara Lo único malo Que hemos podido notar Es ese modo panorama Que no acaba De funcionar del todo bien Algunas veces Nos deja entrar Y otras veces Como habéis visto Se queda pillado Pero ese es el único Bug Que he podido notar Al UMI Pues lo dicho Habéis visto Como tenemos que destacar Varias cosas Muy importantes De este UMI Plus Lo que sería Un UMI Max O un UMI Super mejorado La gama más alta Ahora mismo De UMI Bien Entre sus aspectos A destacar Podemos destacar Que sus cámaras Esta vez fabricadas por Samsung Han mejorado muchísimo Su gestión de la memoria RAM Que ha subido A los 4 GB También ha mejorado muchísimo Y bueno La posibilidad De tener dos números De teléfono O un número de teléfono Y tarjeta micro SD Para ampliar Sus 32 GB Y también es que También la verdad Es que es una opción Muy buena Todo y recordar Que este terminal Si que cuenta Con la banda 800 MHz Para el 4G Así que Sin duda alguna Mi opinión Acerca de este UMI Plus Que próximamente Vamos a sortear En Android 6 Así que están atentos Al canal Y al blog De Android 6 La verdad Es que es un terminal Muy recomendado Para ese usuario Que no quiere gastarse Demasiado dinero En un terminal Android Que tenga la última versión De Android hasta ahora mismo Que es Android 6.0 Más malo Que sea actualizable Android 7.0 Esto es importante Ya que desde la propia Página oficial de UMI Se comunica De que va a recibir O actualización oficial Android 7.0 No got Esto es una cosa Muy importante Ya que nos aseguramos Actualizaciones automáticas Vía OTA A la siguiente versión De Android Que ya Ha llegado con los Pixel Y que ya disfrutan Algunos Nexus Así que Lo dicho Están atentos al canal Y que próximamente Vamos a sortear Este UMI Plus Que tengo en la mano Y bueno Va a poder ser Para uno de vosotros Que ya disfruten Tarece los Y que ya disfruten Gracias.